qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio bueno mi familia y damos inicio una vez más con la noticia que está dando la vuelta al mundo no olvides que en venezuela la mejor información de la ventana al mundo 24 horas un saludo a mi amigo filósofo 777 que si no has visto su canal búscalo excelente informante excelentes noticias un gran amigo de la resistencia y estamos siempre uno apoyándonos con el otro un fuerte abrazo a todos los que nos oyen un abrazo lleno de calor humano y damos inicio de esta manera maduro ordenó a padrino que se aliste ya que colombia y eeuu están listos para venir contra él esperamos y por lo que hemos escuchado incluso del mismo maduro que vamos a ir varios audios es impresionante mi familia es impresionante el susto tan terrible que tiene nosotros esperamos que esto sea real verídico la información que nos ha llegado es real pero estamos cansados de tanta fantasía y de tanta espera la espera se está acabando esperanza contra esperanza debe darse ya así escuchamos esto escuchemos pero eso no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra que es sagrada que preparemos todo el sistema de armas el sistema de artillería misilístico sistema de armas que preparemos a los dos millones de milicianos que tenemos que estemos haciendo ejercicios militares para dejar a tono toda la capacidad de despliegue del poderoso ejército bolivariano de la aviación militar bolivariana de la armada bolivariana de la guardia nacional bolivariana nos preparamos para la defensa nacional cuando escuchamos a un tirano así de asustado nos llena y más al tirano que pronto va a salir da la orden de despliegue en venezuela militares en la frontera en fronteras marítimas en frontera con colombia en frontera con brasil y terrestre en toda parte de venezuela también tenemos aeronaves que no le van a servir para nada que ha mandado que estén en los aires para que estén pendientes de lo que él sabe lo que se le viene maduro sabe de la maquinaria que llegó a colombia y brasil sabe lo que está por venirse por eso su terror por eso las últimas entrevistas que ha dado que me ha llamado muchísimo la atención hacía tiempo que no ha entrevistas ni siquiera sus propios medios que las entrevistas son arregladas yo te invito a que te suscribas suscríbete que en venezuela los medios son prohibidos de dar la verdad y hablar la verdad son callados los medios informativos por eso el silencio es muy rotundo en venezuela si no sólo lo hablas a través de los medios informativos como youtube que siempre estamos llevándote la mejor información al alcance de tu mano suscríbete escuchemos algo que dijo borges a trump y después vamos a escuchar al tirano de miraflores ahí lo escuchamos si hemos que ninguna opción debe ser descartada en venezuela en venezuela y se dice que mantener todas las opciones sobre la mesa es muy peligroso sin embargo señor presidente la evidencia muestra que lo peor que le podría pasar a venezuela es que no pase nada es en verdad peligroso lo que es inaceptable es tener un régimen de esas desestabilizando toda la región en ambos países en la casa blanca y en el palacio nariz y ya lo han intentado esa decisión está tomada desde hace tiempo estadounidense dijo que iban a eliminar a maduro antes de diciembre de un plan tiene una oficina sólo para venezuela su objetivo es acabar con el liderazgo porque yo tengo que representó con el mando que tengo y con la autoridad para cohesionar todas las fuerzas políticas sociales culturales militares de nuestro país de la revolución bolivariana específica después de escuchar a este mediocre estúpido totalmente nos llena de molestia y nosotros escuchamos mi grupo de trabajo mi persona pero cuando lo escuchamos también nos damos cuenta que está asustado habla de justicia divina mientras en venezuela la justicia es sólo para el que tiene dinero mientras en venezuela la justicia llega sólo para el que moja la mano como ha estado pasando últimamente mentiras y más mentiras habla de la justicia de dios y no sabe que dios desde sus entrañas está corriendo y está cobrando el daño que ha hecho a venezuela hermosa el hombre también le cobrará en su debido momento cobrará con creces y con una cárcel en guantánamo que todos lo veremos a dios dado y a todo su grupito de malintencionados a maduro y a todo su grupito esto no es odio esto es la realidad esto es lo que queremos los venezolanos venezolanos la verdad pura después de una entrevista por medio de la televisora de ellos que no vale la pena nombrar les cuento que aparte de la televisora eso se voy a salirme un poco del tema pero las televisoras de ellos en youtube se la han suspendido varias veces porque por hablar tanta mentira y porque ellos generan odio ellos si generan fastidio y eso es lo que queremos los venezolanos evitar queremos en libertad falta cansados de venezolano contra venezolanos somos los mismos venezolanos que queremos un país libre de tiranos de un represor tan delincuente como lo es el tirano de mira flores yo les digo está preparado todo todo está preparado en la entrevista vemos como le preguntan por guaidó porque no lo han detenido y él responde que lo van a detener en su debido tiempo el desgraciado que no es una grosería este no le hace porque tiene miedo porque tiene terror yo les digo está preparando una jugada a guaidó para usarlo a favor de él y negociar con los eeuu porque se los digo por una entrevista por la misma entrevista que la vamos a ir más adelante para negociar su libertad ese sería uno de sus planes y por eso vamos a estar muy atentos por eso a juan guaidó lo tienen también muy bien cuidado pero hay que estar muy atentos de lo que está pasando en venezuela él quiere negociar con trump y nos hemos cansado de repetir que él quiere negociar con trump pero trump no negocia con un delincuente la única negociación que puede estar en la mesa es su entrega rotunda para que se lo lleven a guantánamo y que le entrega todo su grupito de malintencionados esbirros yo les digo está preparando una jugada para atraparlo y negociar con eeuu su libertad eeuu dijo que la salida de maduro es antes de elecciones de trump y las fantasiosas de venezuela que ahora lo apoya capriles mucho ojo esa noticia ya la di hace unas horas y la dejo en la descripción en relacionados es la primera mucho ojo que capriles está apoyando las elecciones del tirano sabe este delincuente le han mojado la mano también y estoy muy molesto con esta parte de la oposición eeuu sabe que la salida de venezuela es antes de las elecciones del tirano y antes de las elecciones de él porque las elecciones del tirano son fraudulentas eeuu lo ha dicho y eeuu lo va a cumplir panamá brasil y colombia han puesto la disposición sólo falta guaidó por favor guaidó active lo que debe activar ya es hora alrededor de venezuela un buque con venezolanos y exfuncionarios de la fan que quieren ir atrapar al tirano sólo esperan una llamada son más de 12 mil exfuncionarios listos para ir por la cabeza del tirano escuchemos esto le diré y ratificaré a donald trump y a joe biden estoy dispuesto a hablar a dialogar y a que le hagamos una reconstrucción una re ingeniería a las relaciones de venezuela soberana con los estados unidos de norteamericanos esperemos para ver qué decide el pueblo de eeuu lo que yo sí te voy a decir es que aquí estará gane aquí estará venezuela aquí estará la revolución bolivariana y siempre estaremos dispuestos a dialogar con quien esté el inquilino de la casa blanca que les parece mi familia de verdad que les parece esta es la noticia escuchamos a maduro pidiendo clemencia eso es pedir cacao como decimos vulgarmente como decimos aquí en venezuela está pidiendo cacao y ese sabe lo que se le viene su fin está hacer sólo debemos esperar esperar en dios falta poco yo creo en la libertad yo creo en que seremos libres en su debido momento estamos cansados de tantas noticias que nos repiten de que sí de que ya vienen de que hay en colombia de que hay en las fronteras por familia eso es verdad yo sé que a ti te cansa escuchar la mismo son todos los días pero es la verdad a mí me cansa también repetir noticias y por eso evito y hacer noticias de este tipo porque es repetir lo que ya se sabe y siempre no es repetir aparece nueva información en diferentes partes por eso muy muy atentos con la noticia mi familia espero te guste espero la compartan la multiplica y la extiendes hasta una próxima